En línea a Analia Puzzolo, ella es productora agropecuaria de Galve Santa Fe y está a cargo de establecimiento Las Araucarias. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Analia. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, encantada. Gracias. ¿Vos sabés qué? Me impactó algo que decías, que en tu sangre no corre sangre, sino... ¿Cómo es el tema? A ver. Sí, o sea, me crié en el campo, me encanta, me gusta, lo vivo al campo y bueno, es como que corrí la tierra, pasto por las venas, mejor dicho, en vez de sangre. Esa tal vez fue la expresión. Claro. Vos naciste cerca de Galvez. Un pueblo santafesino. Nací en Galvez, mis padres vivían en el campo, nací en la ciudad, pero bueno, después siguieron en el campo y estuve hasta los 15 años viviendo en el campo. Bien. ¿Y cuándo empezaste, digamos, tu vida de contacto directo con la tierra, con el campo? ¿Quién te enseñó, quién te llevaba, tus padres qué hacían contigo? Al estar viviendo permanentemente, o sea, estar en el campo, no tener que ir hacia el campo por vivir en un pueblo, en una ciudad, desde que te levantás y saliste de la casa, estás directamente ahí en el campo. Hija única, o sea, sin hermanos, entonces vos en esa época tenés poco con qué a veces entretenerte así, entonces empezás a andar siguiendo a tu papá, a tu mamá, cuando ellos trabajan o hacen sus cosas, en el tiempo que después no vas a la escuela o así, y bueno, y vas aprendiendo, vas mamando todo eso. ¿Aprendiste a andar a caballo? Mi papá me llevaba en el tractor cuando iba a... No sé si él me llevaba o yo lo perseguía y me iba junto, cuando iba a repartirle a veces fardo a los animales, o cuando iba a recorrer a caballo, yo prendía como una garrapata a él, tenía tres, cuatro años, y ya, bueno, iba junto, entonces vos vas creciendo con eso. Claro. Don Anselmo te enseñó todos los secretos del campo, en una palabra, ¿no? ¿Cómo es el establecimiento de las araucarias? ¿A qué se dedica? ¿En qué sentido? ¿Cómo? No te entiendo. No, no, ¿cómo empezó y qué se dedica actualmente? Ah, ¿cómo empezó? Bien. Mis padres cuando se casaron allá, creo que fue por el año 48, alquilaron un pedacito de campo, y ahí, bueno, ordeñaban y tenían algunos animales, hasta que, bueno, quiso ampliar un poco, alquiló otro pedazo un poco más grande, tuvo la opción de compra, no consiguió crédito por ningún lado, porque, bueno, no tenía, si no tenés, no te prestan. Si no tenés solvencia, en una palabra. Y digamos, digamos, entonces, bueno, vendió todos los animales que tenía, le prestaron algunos amigos, sembraba y tenía plantines de paraíso y vendía, y él mismo plantó muchísimos ahí en el campo. O sea, hacía un poco de todo, recibía animales a pastaje, hasta que pudo ir devolviendo todo lo que le prestaron, y, bueno, y fue recomponiendo, a su vez, el capital de animales otra vez, y, bueno, hacía una parte de cosecha y una parte de agricultura, y ahí fue donde después, bueno, aparecí yo, y a través de los años, bueno, se dejó de hacer agricultura, y se dedica solamente a ganadería. Bien, ¿y vos cuánto hace que te hiciste cargo de este campo y los avatares propios de una persona del campo, no? Eh, cuando nací ya mis padres eran bastante grandes, y tuve que ir empezando a hacerme cargo alrededor de, o sea, con cada vez más responsabilidades alrededor de los 20 años, y por razones de salud de mi papá, y me iba delegando primero un poquito, después otro poco más, y, bueno, con el correr del tiempo fue, fue todo. Tuviste situaciones difíciles, por supuesto. Sí, 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 situaciones que te plantea la vida, o sea, eh, formé una pareja, tuvimos un hijo, él falleció justamente hoy, hace 22 años que él falleció, y mi hijo en ese momento tenía 2 años y 7 meses, y, bueno, de vuelta, a seguir, a seguir sola, digamos, porque ya mis padres muy grandes, después, en el 2011, 2012, falleció mi mamá, 2017, mi papá, y, bueno, acá estamos con mi hijo. O sea, de pie, siempre, a cada paso, bueno, si hubo una caída, ponerse nuevamente de pie, y avanzar en la vida, ¿no? Contando un poquito, hoy te dedicas al engorde de bovinos para exportación inscripto en la cuota Hilton, ¿por qué no decimos a la audiencia qué característica tiene tener un animal para la cuota Hilton, ser alimentado a pasto, no ser encerrado, eso, bueno, aparte, te da una característica de una carne de mucho más calidad, mejor sabor, sin contaminantes, ni anabólicos, ni cosas por el estilo, tienen que ser animales que las medias restes den 120 kilos hacia arriba, o sea, cada animal ya faenado, la mitad de ese animal tiene que pesar 120 hacia arriba para poder entrar en cuota Hilton. Y a pasto. A pasto, ¿cómo? Sin anabólicos y todo eso, y bueno, están inscritos, no tener tratamientos de medicamentos, bueno, esto prácticamente con cualquiera, ¿no? Sí. Pero no tener tratamientos con medicamentos en un tiempo muy reciente por una cuestión de seguridad hacia el ser humano. ¿Hoy cuántos animales tenés, digamos, en tu estancia? No, no, es un campo pequeño. pero que a ver, contá, a ver. Hoy hay 375 pero la media es de 450. Nada más que, bueno, venimos bastante golpeados de 3 años de sequía, complicaciones ahora con excesos de lluvias que, bueno, ahora se han cortado y la parte económica que no viene de lo más fácil, ¿no? Una suma, un combo medio explosivo, digamos. Digamos que no es tan fácil como la gente cree que es, bueno, que los animales se crían solos o que de pronto la soja es un yuyito que se crece y se exporta, o sea, es todo sacrificio. Exactamente, exactamente. Esto es inversión porque tenés que tener un capital en la tierra, tenés que tener un capital de patitas caminando ahí sobre el campo, comiendo el pasto y transformándolo en carne, trabajo por detrás para el cuidado, la sanidad. ¿Y a qué hora comienza tu tarea? No es soplar y hacer botellas. ¿A qué hora comienza tu tarea? Mirá, no, ya ahora no tomo, ya tengo mis años, ya no soy joven. No pregunto, no pregunto, quédese tranquila, no hay problema. No, no importa, tengo 60. Total, no voy a esconder nada a nadie. Tengo 60 años. 60 años. No suelo empezar muy temprano, entre las 8, 8 y media, y después, bueno, empezás con temas de papelería, de banco, de resolver de cuentas, de vencimientos de esto, del otro pago, ver que tenés que hacer compras de veterinaria o arreglar alguna maquinaria, porque a pesar que hay hacienda, tenés tractores, tenés mixer para dar filo, tenés desmalezadora para hacerlo desmalezado, sembradora, tractores, en fin. Y el análisis del suelo, por ejemplo, qué tenés que hacer para saber si el suelo está en condiciones de seguir sembrando o dejando que crezca el pasto para que los animales de la cuota Hilton caminen y coman adecuadamente. ¿Qué análisis del suelo haces? Mirá, se trata de hacer, o sea, ya te contesto ahí, se trata de hacer pasturas polifíticas, base alfalfa con achicoria, trébol rojo, trébol blanco, cebadilla, festuca, y bueno, algunas cosas más. y el mayor tema es ver por fósforo para la alfalfa y hay que hacer algún ajuste por ahí o eventualmente algo de nitrógeno o un encalado como se le llama para subsistencia una vez implantada la alfalfa después para mejorarla, digamos. Esto no es solamente una enseñanza familiar sino que vos tenés que prepararte y te has preparado también, técnicamente. Y los años, la experiencia, el observar, el observar te enseña mucho en cualquier cosa que vos vas viendo y observando y sacando conclusiones y aprendiendo de tus errores, leyendo, escuchando de quien sabe más, yendo a charlas. Y también fortaleza y valentía para sobreponerse todos los días a los problemas que surgen en un campo que son problemas exógenos porque de pronto como decías, una sequía o una lluvia abundante puede perturbar todo el plan de trabajo, ¿no? Y sí, lo que pasa es que vos ya te vas criando y vas mirando para arriba a ver qué irá a pasar con el clima y tenés que ir teniendo tu previsión por si viene demasiado llovedor o por si no viene, no llueve o así, entonces tenés que hacer tus reservas, tenés que ir previendo, no podés ir demasiado sobre la marcha, sobre la marcha pues podrás ir navegando un poco en esa tormenta, pero mientras tanto también tenés que ir teniendo tus recaudos porque si no no podés improvisar, tenés, los animales tienen que comer y tomar agua todos los días. Claro, o sea que ahí no tenés impas, tenés que hacerlo sí o sí. Exactamente, los animales necesitan comer y tomar agua todos los días, entonces vos tenés que asegurarles un mínimo de comida y que no les falte el agua. Claro. Es así, son seres vivos. Son seres vivos. Bueno, la verdad que nos sorprende tu perseverancia, tu esfuerzo, tu fortaleza, tu valentía para enfrentar estos momentos, sobre todo una mujer administrando campos y llevando adelante una tarea realmente dura. Así que te mostramos como ejemplo de herencia italiana, como persona de bien, como persona que lucha todos los días para salir adelante. En nuestro programa justamente hacemos eso, mostrar tipos como personas como vos y otros que se sobreponen diariamente a factores impredecibles, por ejemplo, los que hablábamos del tiempo, ¿no? Hoy tenés una lluvia demasiado abundante y mañana una sequía tremenda. Así que te mostramos como ejemplo y te agradecemos tu tiempo, Analia. Bueno, yo les agradezco a ustedes por esta oportunidad. Aún así, bueno, hay muchas mujeres cada día y más también que por ahí a lo mejor no son tan visibles o así como tuve alguna oportunidad, pero están y bueno. Sabemos que las mujeres se imponen cada día más, lo cual nos pone contentos porque, bueno, tienen ciertas capacidades distintas los hombres que hace que se destaquen también diariamente, ¿no? Así que te felicitamos a vos por tu trabajo, por esa perseverancia y bueno, cualquier novedad, acá estamos para escucharte con mucho gusto. Muy agradecida y bueno, felicitaciones por el programa también. Gracias Analia, gracias Analia. Bueno, escuchamos a Analia Putzolo de la Araucarias digamos un establecimiento de engorde de animales especialmente para la cuota Hilton. Bueno.